Bienvenidos familia del hockey, una vez más a videos hockey línea, a continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins in line, en la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos, está Isaac García, uy buen tiro de Tener, mira el palo Buen tiro, su parada, veíamos ahí también, cuesta arrancar un poquito pero bueno ahí está, uy combinación, Andreu Tomás Van de las Heras 1-0 en el marcador, Castellón Desplazarse hasta Alicante y buena parada Nicolás por Carr y Alejandro por, cuidado con el error Y marca el solo contra el portero Wow de nuevo, de nuevo con el rebote Buen tiro Vamos por intentar recuperación Muy bien El corte ahí del chat Máximo esfuerzo, se dio cuenta que era el último y que había dejado, bueno hay que ponerlo todo de nuevo Oh, falta Expulsión Van a ser dos minutos para Iván de las Heras, una jugada Bueno combinación, los hermanos Tomás junto con Jacob Tener Oh muy buen gol, golazo Golazo, buena recuperación, Andreu que se cuela por el centro de la defensa Bien, bloqueo en dos tiempos Tiro de Isaac Están cerrada, uno a uno Vamos Jack, desborda en velocidad Buena parada que cerraba ahí El segundo palo, el portero Franz Ticek Castellón que viene de quedar tercero Que quedaba primero En su grupo Vaya dejando Josep, tira Uh, se paseó por el... Oh, gol Sí señor Gol del Molina Sí señor Josep Tomás que le dio dos veces Le apagó del palo Y le quedó el rebote franco a Iván de las Heras Franz Ticek en este caso atajó el primer tiro Pero ya rebote Digamos que lo desorientó un poquito Fabian Mosler Ah, tiraba ahí De Nicolás Chad Bowen Oh, jugadón Gol del Molina Apase de Chad Bowen Jacob Tenemir, Chad Bowen Paul Jansa, portería vacía Sí señor, este es hockey que queremos ver Amagó Chad con disparar Y Paul Jansa que se encontraba en el segundo post Sí señor Creo que lo... Uh, muy bien Y el Castellón Cuidado Ah, buen tiro Bueno, hay falta Sí señor Va a haber una función Dos minutos para Josep Tomás Dos minutos de inferioridad Uno de Chad Buen reverso hoy Qué preciosidad Se acaba de marcar Chad Y consigue la recuperación Jacob Tenemir Chad Bowen de nuevo Combinación Un golazo Golazo De Chad Bowen Bueno, segunda inferioridad numérica Que Molina Ford consigue Convertir en un gol Sí señor Muy buen En el juego individual Están siendo muy superiores Molina Ford Chad Bowen hacia la portería Chad Bowen El pase Oh, no, sí, el gol Sí señor Enchufadísimo esta mañana Chad Bowen Presión Fabián Tiro Fabián Por encima de la portería Daniel Piz Delante Delante Josep Cuidado Oh, quedaba la buen Mir Cruzada la divisoria Busca tiro Juego de ahí de Nicolás Isaac Tira Y buena mano De Adam Sí Buscando su jugada Con esa velocidad que le caracteriza Buena Buen stick ahí Metido por Fantisek Bien defendido por Gio Cuidado el paso atrás Bien Buena parada ahí de Adam Ahora él Ah, buena Domínguez nuevamente Bien Bueno Encerrados en la nieve Para que vean el hockey De primer nivel Bum Como veíamos ahí A Josep Tomás Con una jugada La presión de Fabián Moseler Ahí en la esquina Ah, buena parada Buena parada Sí señora Sí señora Adriel Chapaui Gol Golazo a la primera Pase de Paul Me parece que el pase fue Chapaui Gol Tomínguez Que busca tirar Bien Y tenemos en la portería Isaac Ah, muy buena salida Adelante Ahora Carlos Oh Wow En el Jacob Chat Buena guarda Va Oh Fantasía Lástima De esos tres Andreu Oh Gol de Andreu Sí Quizás Lo rozó En el último momento Su hermano Josep Oh Cuidado ahí El Jordi Pase larguísimo Chaco En el reverso ahí De Chaco Ayaco Se ve solo Ante el portero Magnífico Pasa la portería Wow Menos mal Que David Saca ese pal Cortó el pase Y Isaac ahí Delante de la portería Oh Gol Del Castellón Sí Bueno Un gol Buena salida De Del número Siete Toria Paul Ah Buena parada Ahí de frente Que es el mismo Que lo recupera Tiro de Gio Porter Ah Colás Que buscaba Hacer una Ay Andreu Y van con Uh Muy bien Uh Gol De Carlos A sobrar Sí señor Sí señor De reverso Sí señor Sí señor Uh 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 Que va a tirar Ganando Dos 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 Parada ahí De David Buena parada El bloqueo Y siendo una Una pista Al aire libre Nicolás Wow Golazo Al gol de Isaac Sí señor Un golazo Imparable Imparable Se está encontrando Al cómodo En la vista Iván Buena parada ahí De Frantisek Por parte De Nicolás Y Atá Iván Ah Hay Frantisek Ahí parando A tiro de Iván De la acera Piz que recupera Cedilla Hacia portería Buena parada De David A tiro De Ya ves Como aquí Nos informamos Todos Ah Buena parada De David Sí señor Golazo De Jacob Dicen Jacob Tenemir En su Golazo De Jacob La contraataque Ah Buen reverso Ahí por parte De Josep Y Frantisek Que ataja El puck Isaac Ah Muy buena Ahí defensa Por parte De Iván Que llegó Al corte Y ahí se va Yosep Solo Contra el portero Oh Buscaba ahí La freebolite Que no la encontró Y choque En el poste También De nuevo Qué bonito Ya Costan Emir Tres parados Por parte De Castillo Domínguez Combina Con Juanri Ah Buen revete Juanri Pero no Consigue portería Parado Por Dación Piz Combinaba Con David Recuperación De Piz De nuevo Bueno Y ahora es Andreu Que corta el pase Combina con Jacob Tenemir Puerta vacía Uh Casi Casi Los dos jugadores Con la puerta vacía Ahora La palanza Buena mano De Frantisek Si señor García Para su hermano Ah buena Guarda Buena parada De David Un De Paul De Paul De Paul De Paul Golazo De Paul Que se lleva Un golpe En la cara Muchas gracias Saben que si no estuvieran Ustedes de aquel lado Nadaríamos nosotros Aquí narrando esto Uy Casi A portería vacía Iván Consigue Muchas gracias Por ver nuestro video No olvides darle like Y suscribirte Hasta la próxima No olvides darle like 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 No olvides darle like